Hola, buenos días. Bueno, pues estamos en Synchrony Music y hoy tenemos un programa bien, bien bonito, que tenemos un grupo de Colombia, un grupo de amigos que vinieron a participar en el Festival Chicome y los invité a participar en el programa y bueno, grabaron una entrevista muy bonita y bueno, espero que los disfruten. Les presento a Colectivo Yatra, Rodrigo, Diana, Yesenia y Anthony. Platíquenos cuál es su regalo a través de su creación musical y gracias por participar. Que tengan muy bonito día y espero que todos disfruten de esta entrevista. Gracias por ver el video. Yatra es un viaje y queremos regalar una experiencia, una experiencia sonora, un viaje hacia el interior que reconozcamos que todos somos música, que somos vibración, que somos sonido, que amamos nuestra misión como músicos y simplemente estamos abriendo un espacio para que se conecten y resuenen y resuenen con los mantras, con el poder del sonido y que esa música toque y despierte emociones internas en los corazones de las personas. Porque al final estamos resonando, estamos simplemente siendo canales en donde hay algo que está vibrando aquí en una frecuencia, en amor, en luz y está el público que también es ese canal que también se va a poner a vibrar allí. Y ahí es donde se hace, se hace, se hace magia. Lo que más tenemos en común es una intención con el arte, ¿no? Eso que es una intención, que es esa intención del corazón y de un compromiso también, que como artistas tenemos una luz que nos regala un gran espíritu y que es una luz que queremos poner en pro de los demás. Y creo que es lo que más nos conecta. Tenemos esponjas que estamos nutriéndonos de toda la cultura indígena, también de los ritmos tradicionales desde nuestra tierra colombiana. Bueno, tenemos un grupo de músicos que cada uno tiene un bagaje musical, desde el jazz, desde el afro, desde la música clásica, desde las guabinas, cumbias, bambucos. Con la experiencia también, la experiencia sonora que emprendemos con Yatra, hay una búsqueda también de ese peso telúrico, de ese peso de la tierra, que es nuestra tierra, que es la tierra que estamos pisando, es ese lado del planeta que emana esos sonidos que son únicos. Igual en todo el mundo todos son únicos irrepetibles y repetibles y maravillosos. Pero entonces el hecho de estar pisando este lado del planeta, esta vibración específica del planeta y de ser latinoamericana, te da como una inspiración, necesariamente, una inspiración, un hálito para sonar, para sonar en concordancia y en resonancia con esta tierra, la vibración de esta tierra. Nuestra música está llamada a ser eco de esa batalla que estamos librando, como decía Anthony, por sanarnos, por amarnos, por perdonar. Siento que toda la música que nosotros hacemos, nuestra inspiración, la lírica, nuestras canciones, los solos de Diana, los tambores cuando suenan telúrico y poderoso, busca mantralizar o canalizar de alguna manera la preocupación por el ser, la preocupación por la vida, la preocupación por una sociedad más justa también. Entonces, nosotros como Yatra estamos canalizando nuestro propio viaje, pero a mí lo que más me gusta de este proyecto es que en ese viaje de cada uno, como tú decías, Yesenia, en esa búsqueda desde la música clásica, desde el jazz, desde la música originaria, desde los mantras, como que uno se va convirtiendo todos estos sabores en los que nosotros tejemos el hilo de Yatra en algo común y que se basa en el amor, la humildad sincera también de empezar de cero y de no tener miedo. Ya fuimos a México y ahora queremos ir a Perú y Latinoamérica se empieza a expandir frente a nuestros ojos. Música 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 Entonces, yo creo que el mensaje para los músicos que están trabajando con este tipo de vibraciones sonoras es que le den vuelta un poco a la manera de hacer que esta música conecte a las personas. Si es necesario que nuestra cantante principal baje al lugar donde está el público y baile con ellos y los haga entrar en un trance o una catarsis con los tambores. Si es necesario que los coros sean también catarseados y mantralizados por todo. Si es necesario que estemos 15 minutos antes de empezar a tocar haciendo una meditación para los chakras o una meditación de conexión con los ángeles a través de la música, hagámoslo, démosle vuelta. Pensemos la música no solamente como un formato de canción, sino que pensémosla como una herramienta sanadora y tratemos de buscar metodologías para lograr el objetivo de sanar a través de los sonidos pues ese objetivo es fundamental. Todo vibra en el universo, sin excepción, todo vibra. Y la música es una expresión de vibración. Y si nosotros la canalizamos adecuadamente desde el corazón, como decía Anthony, desde el perdón y desde el amor, es evidente que el mundo va a empezar a cambiar a nuestro alrededor al tiempo que nosotros también somos cambiados y mutamos a través de la música que hacemos. Por eso decía, Yatra es un concepto basado en muchas cosas musicales, pero principalmente en el amor. En el amor. Gracias. Agua viva, purifícame. Fuego del amor, quema mi temor. Viento del alma, llévame a tu altar. Más de tierra, vuelvo a tu lugar, en este lugar, en este lugar. Desde ohll de tu altar. En el amor, de la tierra. Me selfieo por esa ciudad. Opa estén contenta esc Número neutro, siceeeee es esa la segunda semana, en este lugar, donde vamos a seguir otras cosas cualificaciones comunales, Y a gente tiene las cuales de una, en este lugar, pues esas nevemos a ser copias con coste más poroway que dehydratas palavras. Bueno, pues como ven, son unos chavos súper prendidos, súper comprometidos. La verdad son bien amorosos, ¿no? Y su trabajo lo muestra. Les recomiendo muchísimo que se metan a la página de Synchron Music. Ahí voy a poner los links para que escuchen más su música, para que puedan adquirir su música en línea. Porque vale mucho la pena escucharlos. Les mandamos muchos saludos y mucho amor y agradecimiento a Colombia. Y bueno, pues les dejamos una canción re linda que también grabaron en vivo. Y bueno, pusieron imágenes y todo esto, pero este fue en un ensayo. Y bueno, disfrútenlo mucho. Es una canción que se llama Nahuay, Nahuay, Ella. Y bueno, disfrútenlo. Nos vemos la próxima semana. Vamos a estar en vivo con un invitado muy, muy amoroso también. Y pues muchísimas gracias a todos. Gracias a Colectivo Yatra. Y nos vemos la próxima semana. Gracias. Colectivo Yatra. Colectivo Yatra. Colectivo Yatra. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!